Ah mira, primero de julio del 2013, 23 no vi No sé, yo estoy viendo el comercial De unas botas hablan ¿Las botas hablan? Bocas Las vocacionales No, literal son unas botas ¿De qué hablan? Personas tontos, ¿del comercial? Ah, ¿cuál? Este trae bien, y son unas boquitas hablando Ah, y dije ching De que sé cuándo las bocas hablan Ah, pues siempre, ¿verdad? Siempre Pues este, no sé si me salió Qué raro No lo sé, quizá el destino No hombre chava, ya pedí por fin Él, la carcasa Y el adaptador para la tele Es que estaban varas Bueno, a lo que los había visto antes Pues o sea, la carcasa la había encontrado en 500 baros Pero ahorita la encontré como en 200 Y el otro, pues no me lo encontré abajo de 120 pesos Bueno, abajo de 150 Bueno, pero Me merece aún así barato Sí, a mí se me hace barato Digo, que en teoría El adaptador debería de costar menos Pero bueno, está bien Lo admito Solo porque Hoy Me siento aceptable Bueno, aceptador Oye Ay, sí es cierto También compré el juego No manches Ya, basta ¿Cuánto te costa? Oh Ay, ¿por qué no me dices? Porque tienes dinero Y me lo vas a mandar ahorita Pues sí Tengo que Ay, luego Ay, luego Ay, luego Ay, luego Yo estaba descargando el juego del Un Just Dance para el Wii ¿Y qué pasa? Pues Es que como la página es lenta Este Pues se tarda Vamos a rescatar a Sherby Están en una plataforma de investigación Iremos desde los niveles inferiores Vamos a por ellos Tengo el presentimiento De que me dijiste Que hoy tienes un chismesazo O algo así No, no te dije nada Ah, bueno ¿Y no tienes un chismesazo? No, el que lo tiene eres tú No creo Necesito que vigiles una zona Pues es todo lo que te dije Todo lo que te dije ¿No preguntaste nada? ¿De qué? Pues sí, como A ver, explíqueme ¿Qué pedo? ¿De qué están hablando? Ah, no Pues Es que ya vamos a comer No puedo ir por los conductores Con las hélices de marcha A ver si desde arriba Las puedes apagar No hay mejor lugar Están todos No ¿Qué tal y No se lo querían decir Ahí enfrente de mis primos? ¿Qué tal le decían? Ay Quiero que me los Que nos llevas Y ya sabes Como son los viejitos Que siempre Ay, no Prefieren mentir A decir No, chavo No, no va pa' ti Fueron Hoy sí fue tu primo Entonces Ajá Ah, pues es que Yo sí no lo sabía Lo que sí dijo Fue ¿Y si nos llevamos A una tía? Y Ajá Eso ¿Qué es la tía Buena onda? Sí O sea Hasta te ayudó A cocinar Y así ¿Ah, tú tienes que decir? Ay, la señora No es como que no me supiera el nombre Ay, yo quiero saber Si sí es No que no Pues sí Pero por algo No lo dije ¿Verdad? Ah Ay, Diosito Esta señora No puede ser discreta De veras Upsi 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 Recibido Me reuniré contigo Más adelante Echaran los pinches bichos Ya evolucionaron Dios Muera Sí Ay, pues Te dijo Este Me supo bastante bien El El pozole De De la cierta marca Famosa Yo creí que eran Más este Más genéricos Pero no Estaba rico Y así Normalmente Cuando comes pozole Te encuentras huesitos Y así Una vez Y me tocó Un diente Que parecía de perro Y yo dije Ah, no, ma Qué pedido Pero no Me dijo mi primo No, así son los de la vaca Ah Los del cerdito, ¿no? Porque no has visto Pozole de res Ah, tal vez Ah, chile No me acuerdo cuál me dijo Solo sé que Me dijo algo Y yo dije Ah, bueno Entonces no es de perro Está bueno Confío en ti Confío en que Todo este tiempo Estudiando Valió la pena Porque si no puedes Confiar en alguien Con esos estudios No sé en quién No es lo que pasa De todo Ah, también había visto Que justamente El pensar que Una persona No se puede equivocar Por ser de Estudiadas del tema Es una falacia Yo de Yo de Ah, no, ma Entonces ¿Cómo puedes Llegar a entender Bien cómo Este Algo que se dice Es verdad Y pues en teoría No debes de esperarlo Debes de ponerlo En duda Y fue de Ah, chale Mucho pedo Pues sí Siempre debes de dudar De las cosas Nada Debes de dar Por sentado Más o menos Hay cosas que Se saben Y hay otras que Este No puedes Como ¿Qué dice? Rescata Sherry Y allí Y otras que no puedes Como Asegurar Hasta Digo No puedes hacer tú Como para asegurarlas Como No sé Decir que Si te avientas De un avión Y caes al piso Te mueres En teoría Es cierto Pero No tendrías Por qué hacerlo O ponerlo a prueba Eso sí Eso sí Ah, maldita Ah, maldito Ayúdeme Piers Revivame Des Desmuéreme Quítate Pendeja No, maldito No, maldito Ya me voy a morir Si este güey No me viene a rescatar Ya, maldito Ya dueliste Que eso Simón Y luego Ese güey Estaba Ah, ya Se lo estaban Comiendo Los zombies No, maldito No, maldito No, maldito No, maldito No, maldito Ah, qué pedo Qué pedo Qué pedo Suéltame Puto Qué pedo Otra vez Me tiraron ¿Y el pendejo Del Pierce? Aquí está Al lado Gracias compa Te quiero Vale, verga Estoy quedando Como un tonto Listo, ahora sí Ah, hombre También fui a comprar papas Como es debido Y lo primero que fue Que pasó Fue Que un pinche Taquero Pendejo Que en primera Su pinche puesto Está en un lugar Donde no debería de estar Este Estaba lavando El pinche piso Y hay Hay cosas Muchas cosas Me cagan Pero Barrer Y trapear La calle Es una de las más Grandes pendejadas Que se hacen En México Tú dirás No, pues es que Es para mantener limpio No La gente es tonta Y embarra el piso Con pinche jabón El piso Donde pasa Toda la gente Todo el tiempo Y tú dirás Bueno La secan No La dejan ahí Hasta que se seque Solita Por Magia Pokémon Y luego El maldito idiota Estaba limpiando La banqueta Justamente porque Tiró todo el aceite De No sé si lo tiró Al propósito O se le cayó O algo El chiste es que Eso es lo que estaba Limpiando Y yo de Ay no seas mamón ¿Cómo puede ser Tan pendejo? De por si estás Haciendo algo mal Y luego vienes Y la recagas Y pues ahí Estaba medio Vomitando ¿Verdad? Billis Sale Sí 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 Me pasó Cuando fui A buscar Mis audífonos Estaba bien Impotado Ay Qué he visto Pero la gente Que es pendeja Que no caminan En la banqueta Se estacionan En medio De la avenida En fin Ya de regreso Cuando me encontré Un audífono Que soy ya Bien impotada Y va a gritar Me sigo gritando Los que veía De aquí Tienes estacionamiento Chingada madre No hombre Ya te contagias Es que la verdad Si relaja un poquito Después de ver Un pendejo Sentir que No estás Sin hacer nada Que por lo menos Lo estás regañando Sí Yo te conté Que antes Cuando yo trabajaba En lo de la pulición Había Una parte Del camino En donde era Una escuela Bueno Sí Era como un camino Muy Recurrente Para los niños Que iban a la escuela Y tú dirás Los niños Iban abajo De la banqueta No Los niños Normalmente Iban en su lugar En la banqueta Pero siempre Había un pinche Viejo Pendejo Que iba abajo De la banqueta Y yo me detenía Así en frente De él Para decirle Quítate la verga Y ya se subió Todo Cállate Cállate Son de la verga Sí Vieros No A partir de la imputada Porque perdí mi audífono ¿Cómo? A partir de la imputada Porque perdí mi audífono ¿Pero qué ibas en la bici Con los audífonos puestos? No Lo perdí Adentro de plaza Ah Chava Pero no me contaste A que fuiste Ni Creo que ni me dijiste Que fuiste ¿O sí? Hasta que fuiste a buscar No ¿Qué te veo? Yo como te cuento Muy rápidamente Me pasó Pues yo bajé ¿Verdad? Y me importás Es como mi nombre Y yo le digo ¿Cómo voy a ir Si va a venistarme? Y yo desaprovecho Que va a venir Y vea No es que no puedo Yo tengo que saber Que me 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 Y pues Mira ¿Qué se puede hacer ¿Verdad? Creación Y me acordé Y dije Ah Si quiero dinero Y le dije Bueno Si voy Pero si me puedo quedar Con lo que Quedó en las tarjetas ¿Con el qué? Con lo que quedó En las tarjetas Cuida Y este Y me dijo Cuánto es Y yo no sé Como si Que estoy Enlena O si Encuentra Y me dijo Pero Puedo contactar con las tarjetas Pues sí Pero Me voy Y me vas a Reemplazar Y me estoy A ver Mejor no lo cuentes Después Porque no te estoy Escuchando nada Bueno No estoy Entendiendo nada No me pego de lleno. ¡Vamos a pinche Chris! Ya partí. ¡Ay, luego estos pinches mosquitos! ¡Dios de perro! ¡No, hombre! ¡Ya me dispararon! ¡Vale! A ver si no me mata el pinche mosquito. ¡Ayúdame, primer! ¡Ah, wey! ¡Posime yo, pinche Chris! ¡Es la polla con cebolla! ¡Ay! ¡Ay, qué liso! ¡Ay, bueno! ¡Aguanté un balazo! ¡Ay, peto! ¡Chingas! ¡Madre pinches monos! ¡Ay, al señor! ¡Ah! Ya le dije que usted es muy guapo. ¡Ay! ¡Ay! ¡No me dijo! ¿Por qué no es tan coquesta? ¿Qué quiere o qué? ¡Es muy guapo! ¿Qué quiere que le compre o qué? No, 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 no. ¡Aún no sé! ¡Ay, qué es cierto! De casualidad tú no tienes unos auriculares inalámbricos que me vendan. De casualidad tal vez ¿Y eso? No tengo más que uno Ay, ¿qué? No, pero... Ah, los otros no son inalámbricos, ¿verdad? No, son DDDM con cablecito Procedimiento de conexión completado Desactivando cerradura de seguridad ¿Para qué quieres nos hacer? Es muy cómodo poder estar haciéndome de comer Y escuchando un podcast sobre mis unos cereales Eso puede ser Ah, cámara Pierce No me estás ayudando, carnal Y por sí siempre me están regañando ¿Por qué no te bajaste tus audífonos? ¿Por qué qué? De por sí siempre me están regañando ¿Por qué no te bajaste tus audífonos? Entonces yo les pregunté a mis huevos Me dijeron que sí Que sí puedo estar aquí A ver, tengo que descubrir Cómo cambiar las Granadas Ah, ya vi cómo Listo Pero los que yo tengo también son de DDDM De hecho También tengo otros dos audífonos que se me descompusieron Pero lo que pasó es que el cable se les murió Pero sigue funcionando el módulo Bluetooth Lo que hice esa vez fue quitárselos Así a la vez del pinche módulo Y les adapté unas entradas Jack Entonces ahora podía Conectarle cualquier audífono con Jack Y este, escuchar Pues sí, como si fueran Bluetooth cualquier audífono Estaba bien chido Porque después le adapté Para que tuvieran, ¿cómo se llama? Para que les pudiera quitar y poner pilas diferentes Entonces me duraban más En lo que recargaba una En lo que se cargaba la otra Digo en la que me lo gastaba Acredito como sabes Si no existías en ese tiempo Pero sí me acuerdas que te cambiabas Y te cambiabas de audífonos Ay, estoy en pila Voy agarrando Porque si no existían No hay que cargar Ah, no, pero No creo que sean los mismos ¿Qué digo? Muy bien, vamos a lo que hay que hacer Y nos largamos Venga Refinidos Oye, ¿qué crees? Pero sí ¿Qué? Si se tenga un chisme ya me acuerdo ¿Qué? ¿Te acuerdas del perro que estaba chichi todos los días? Ajá Pues chillaba porque estaba malito Y ayer se murió Ah, no, man ¿Qué tenía? Unas mordidas en la cola ¿Quién sabe? Pues no supimos Nada más que vimos que se murió Sí, ayer chillaba Pero muy diferente Así como de dolor ¿Sabes? Toda la noche Ya estaba en las últimas entonces Ajá ¿Pero era un perrito chiquito O uno grande? No, era grande No permitas que tire de la palanca No necesitamos más capuchos Mierda, no dejando llegar Era uno grande No sé qué raza Era solo un súper grande No nos quedó la hora que aguantar Chachis, perrito Pero ya por lo menos se murió Mira Dejó de sufrir Y dejó de chingar Dejó de vivir en ese cuchitril Ajá Ese sí es un cuchitril Sí Super sí, güey Entonces Dices que no son los que yo te decía O sea, no yo te dije Pero qué Ahorita Los audífonos Es que, mira Según yo Los que yo me cambiaba Cuando tú De que me dices ahorita Son unos Este Eran unos de diadema también Con Y los intercalaba Con los chiquitos Que tengo de siempre Pero yo hablo de otros Otros, otros Antes tenía otros de diadema Que deshice Para justamente hacer Mi truquñela Prociñela Procedimiento de conexión Completado Desactivando Cerradura de seguridad Ah, yo Entonces sí Los compro Creo que era Tenga la madre Puto Chris Está Ay no mames Es que estoy Embarrándome en la pinche Salida Y este güey No se mueve Nada más Se la pasaba chocando Y hasta me tiraron Puta madre Otra vez me tiraron Vale, vieron Está Púrate pendejo Púrate pinche pires No me siguen Nos están persiguiendo Toda la Colonia de zombies Y se queda quieto Me alegro de que estéis bien Pero Así Este Así que nos habéis vuelto A salvar el culo Compré El Pan bimbo Y compré La leche Y Compré El queso Y Entonces nada más llevo ¿Qué? Las galletas El Choclomil Y ya No, vamos a poner jamón No, así Con porcas Pues sí Tengo que comprar jamón Y mayonesa todavía Podemos ir por la mayonesa Ese día, ¿no? En veje Sí Sí Es en donde lo compraste La otra vez ¿No? Fuiste tú Exacto Bueno Cris Controla tu cachorrito Esto es entre él y yo Ah, y este El pan bimbo Había promoción Si te llevabas Cualquier pan De la marca bimbo Te regalaban un pan Es como pan bimbo Pero es este Corazón 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 No más chido Y pues sí Compré el pan bimbo El grande Porque es una mamada El mediano es a 38 Y el grande es a 39 No fue una cuestión Pues sí Y pues compré el grande Y me regalaron el de Corazón 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 Que buena onda Te doy tres segundos Al que pagarte los Coca-Cola Los alcunes Cazan ofertones También había otro Había una promoción Que eran Cuatro litros y medio De Coca-Cola No una botella De cuatro litros y medio Ahora mismo Hay cosas más importantes Sino una de dos Y una de dos y medio Por cuarenta pesos Pues una de esas Cuesta treinta, ¿no? Ajá Sí, bueno Dices Diez pesos Por Un litro y medio Ya lo sé Creo que sí Ah, no, espera ¿Cuánto está? No, pues creo que está El precio, ¿no? Porque la de dos litros Cuesta veinti algo No La de dos, ¿cuánto es? La de dos Creo que cuesta Como veinticinco pesos Ay, pues, ¿qué te acabo de decir? Ah, te entendí Veinti pesos Dije veinti algo Ah, pues Ay, chingos Me tengo que ir al otro lado Pero pues yo no lo compré, ¿verdad? Ah Bueno, igual no tomas coca No Ahí está Que chingas Un mal de la América Infección al sijín En todo el mundo ¿Qué chingos es eso? Tango El fin del mundo Si no lo detenemos Entonces, si ese capullo gigante Lo suena Tendremos No Pinche Chris Tenemos que salir de aquí Y avisar a la central Por aquí Por aquí, deprisa Repá Ya sé que se me olvidó Si salimos vivos ¿Qué? Comprarme Un chachito Déjate de gilipolleces Ya se acabaron, ¿verdad? Yo no soy Cómprate unas azucaradas Pero si llega el momento De elegir entre tu y yo Me dijo a mí, ¿entendido? Ya sabes que sí comí antes Como siempre comproban Old Brain No me gustaba Porque no tenía azúcar Entonces le ponía azúcar Literalmente Y sí sabía chingos Fueron tres con Bruce No me gustaba Ni con azúcar ¿Un Old Brain? Sí A mí sí me gustan Nada más que Como yo siempre les he hecho Plátanos Pues sabe más mejor Menos peor Más diferente Y menos igual Ah, no, pues sí Cambia mucho Es mi casa Pobre culero Deje de disparar Ay, canil Ay, güey Ese pato explota Estos vidas explotan ¿Qué más hiciste? Este Miam, 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 miam Bien, me acuerdo Pues es que Me fui a A la La existencia Comí Ay, esperen Que este güey Anda de castro Sí Ah, es este güey Que lanza vasocas Me fui a la Comer Este Estuve viendo Vídeos Estaba pensando En todo Lo que cambió En unas poquitas Temporadas La serie Del Good Doctor Ah, no ma Están bien Tiesos la mitad Y Y Ah, bueno Hoy no, es mucha cosa Jugué tantito Bueno, humillé a mis sobrinos En el güey Ah, qué rico Ah, pues es que Debe como debe de ser Sí, claro Los niños necesitan Un héroe Eso no suena a ser Un héroe Claro que sí Alguien que los Rete Que los ponga Alguien que Que lo vean Como alguien A A, ¿cómo se dice? Como modelo así Que digan Hijo de su madre Ese güey no se rinde Y siempre gata Ha de ser una rillata Pero, ¿dónde entra El humillarlos En hacer pensar Que eres una rera Eh, que cuando ves Alguien muy chingón Y ves por qué Es chingón Dices Ah, yo quiero hacer Cómo se puede Empiezas a Hacer aspirar ¿Cómo se dice? ¿Aspiras en la? Sí, creo que sí ¿Qué digo? No es lo Este, ¿cómo se dice? ¿Adecuado? No es lo mejor Sí No es lo mejor Que Quieran ser como alguien más Pero así se empieza Ya después empezarán Bueno, seguirán Aprendiendo Cómo debería De función No es lo más mejor Pero es menos Peor que no Ay, cámara pendejo De Chris Adelante No mames Este cabrón Se quedó dos horas Ahí parado ¿Ya ves? Tu mamada pendejo Ya me morí Cuidado 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 ¿Qué? Estoy viendo Cómo salió Un morido De un capullo Es un calaco Aguaco Eso es lobo Es un ¿Cómo se dice? Es un Ay Un humónculo Cuidado 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 Cuando se puso de moda Eso Yo me acuerdo Que al inicio Era todo bien Secreto De Ay, no manches No me quieres a nadie Pero hay un video En donde Ha sido Un humónculo ¿Y qué es eso? Pues haz de cuenta Que es Como clonar Así mismo Con una gotita De mecos Estuvo cagado Mientras Toda la gente No manches Ya le salió Un ojito Sí, claro Ya me gritó Papá Esa camisa Es nueva La que traes No, es la de siempre Es más La usé La última vez que fui Es que a lo mejor Es que se te ve diferente Como que trae cuello en B Y no tiene mangas Estoy diciendo Que me la puse Como ¿Cómo se llama? Como Palestina Nada más Está enrollada En mi cuello Nada más A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ¿Para qué? Ándale Esto es de calor Es que No te quería decir Pero me he olvidado Tu ropa Pero puedes No, no, no No, no No, no Pese Compórtese bien Compórtese por favor Estamos en horario infantil Ah 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 Uy, así que Quiste 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 la larga Pinche monstruo Yo quiero ver Talos ¿Quieres ver qué? Palos Palos No, hombre Qué fino Tan fina como la sal Creo que me dio Kovic Creo que ahora que llegues En tu vacaciones Ya no me vas a encontrar ¿Por qué? Ya me dio Kovic No, hombre Che, esa niña No le hubiera dado Lo vi Nada más se fue A contagiar Y peor Contagiar a mi bicho Ah 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 ¿Qué? 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 ¿Se quedó con el A un oenanado? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ah, qué coraje Como te me fueron Olvidar Muchachitos Ja, 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 ja No por mucho Me choca ser pobre y olvidadito Es lo peor de todo Un mal complemento O sea, sí, porque te ahorras dinero, ¿no? Pero, pues, oye Que guasen ahora Pero mal porque también se me olvida comer Ah, piche, Chris Será mejor, no podemos permitir que vea la luz del día Es que creí que se había quedado parado y como pendejo En vez de subirse Pues sí, pero quién sabe en cuál parte estás Ah, pues en donde agarró el cachito de piso Donde estaba el monstruo ese, el homúnculo Y se zangoló, tío Vamos, gordito Ah, piche madre Me aplasto No, adiós a la mollera Justo en mi mollera ¿Se murió? Ah, también cuando fui a ver lo de la leche Estaba viendo cuál estaba más mejor, ¿verdad? Porque mínimo necesitó dos litros de leche Y este Y estaba ahí viendo los precios de la leche Y se acercó una de las chavas Y pensó Oye, ¿qué crees? Mira, sale ese nuevo café Y yo de, ajá Bueno, leche Con café Estás bien Y yo de, ajá En la compra de Este De dos litros de este Te regalo un vaso Y yo de, ajá Maldita sea Me gustan mucho los vasos ¿Un vaso de qué? De Como de plástico Sí, pero De eso es como cuando Pides un frappé ¿Ves que tienen una tapita En forma de bolita? Ajá Ya sé cuál Así Y traían su popote Y yo de mí Lleva la perra ¿Y cuál era el...? ¿Por qué me hablaste? ¿Y si compraste de ese? No Porque estaba bien caro Estaban a 30 El litro de la madre Y se dije ¿Cómo gastas 60 euros? ¿Qué? No tengo por un vaso Mejor dile ¿Y cuánto me cuesta el vaso? No tengo por un vaso No es este Sí, déjame ver Porque ahorita Solo estoy buscando leche Está bien Ya estaba ahí Ya se me puede Alquí le voy a comprar Esta porque Sí, verdad